Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Pues querido Roberto Centeno, yo he encontrado a alguien y una circunstancia en la que por primera vez en muchísimo tiempo no he visto que abucheaban a Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Marroco Zero, ¿sabéis quién es? Sí. El presidente de España. Sí, sí, sí. Mi costa presidente de España. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, sí. Pedro Sánchez. Mi costa. Nos encontramos en el barrio de Carabanchel, frente al centro de acogida de inmigrantes ilegales que están acampados en una sección del cuartel general de Arteaga. Hay más de 1.200 inmigrantes ilegales acampados aquí, venidos de diferentes partes de África, del Magreb, del Sáhara y también de Senegal. Bueno, ¿usted qué opina que haya justo aquí un centro de inmigrantes ilegales que los hayan traído aquí al barrio de Carabanchel? ¿Qué opina? Pues bastante mal porque hay gente que, españoles sobre todo, que no tienen ni siquiera vivienda ni dinero para... Bueno, ya ven que Roberto Centeno, ya hemos podido ver que ese viva Pedro Sánchez no lo oíamos desde tiempo inmemorial y ha sido desde los inmigrantes ilegales acampados por el gobierno en un cuartel en Madrid que tiene a los vecinos también que fumar en pipa. Bueno, no me extraña. Has definido, además, las nacionalidades de estos inmigrantes, que son todos musulmanes, y que lo que quieren es la destrucción de vuestra cultura, la destrucción de lo que España ha sido. Quieren la destrucción de todo. El tema es verdaderamente escandaloso porque España es el país que más inmigrantes está recibiendo archivo en el año 2010, en el que ha mandado este jefe de una banda de forajidos que está pactando con terroristas y con criminales golpistas. Bien, el tema es tremendo, pero hay una cosa más tremenda todavía, que, claro, lo que pueda decir un pobre hombre de estos que viene de medio del desierto, pues no tiene mayor importancia. Pero lo que sí tiene una importancia tremenda, y eso sí que lo quiero resaltar, es lo que contaba este miserable, este hijo de Satanás de Bolaños, que dice que es abogado, que no sé dónde le dieron el título, se lo debieron dar en una rifa, porque decía ayer o anteayer que el hecho de que Cataluña, que están negociando y les han concedido ya, el que Cataluña tenga el control de la inmigración, que es constitucional. Bueno, vamos a ver, Bolaños, el acto del miserable, ya que llamaron este artículo, ¿dónde estabas? ¿Estabas en clase o estabas en el bar tomándote un pincho de tortilla? Eres sinvergüenza. ¿Cómo que es constitucional? En ningún país del mundo, en ningún país del mundo ocurre nada parecido. ¿Se imagina usted que Baviera, por ejemplo, de un estado ciudadano, y España no lo es, pudiera tener las competencias de inmigración ellos solitos de Alemania? ¿O que California pudiera tener competencias de inmigración todos los Estados Unidos? Pues, mire, mire, verdaderamente sois unos satanás. Ayer, ayer, cometisteis todos vosotros un delito de lesa paz, un delito de lesa paz. Y ya que eres abogado, o dices que eres abogado, te recuerdo, recuerdo que en el proceso de Nuremberg, en el proceso de Nuremberg, a los jerarcas nazis que se les condenó a la horca, se les condenó por dos delitos. Uno, de lesa patria, y otro, de lesa, de lesa, de lesa, de lesa, de lesa contra la humanidad. El delito que cometisteis ayer fue un delito de lesa patria. Porque el país de Europa más antiguo que es España, y esto quiero respetar, porque tengo algunos indocumentados que me dicen que está equivocado, señor presidente, porque Francia es la más antigua. Pero bueno, yo pedazo de merluzos, ¿qué es lo que les digo? Cuando me molesto en contestarles, vamos a ver, Francia, para que lo sepan ustedes, España es la unidad más antigua de Europa. Francia no es una unidad nacional desde 1918, porque Alsancia y Lorena han estado que iban y venían a Alemania, y pertenece a Francia desde 1918. E Inglaterra, Inglaterra, para aquellos perlutos que digan Inglaterra, Inglaterra no existe, no hay ningún país en el mundo que sea Inglaterra, como no hay ningún país en el mundo que sea Castilla. El país que existe en el mundo es el Reino Unido, que se formó en el año 1706 por el Tratado de la Unión. Entonces, digo, para que cuando les digan a ustedes que España no es la unidad nacional más antigua de Europa, y mencionan a Francia y les mencionan a Inglaterra, les digan que son una banda de auténticos merdos. Pero, verdaderamente, lo que hiciste ayer fue vender España a un delincuente por siete votos, al jefe de una banda maravillosa, de una banda criminal, así la definía el Tribunal Supremo, se bajó los pantalones, y, bueno, unos supremacistas y unos racistas, es decir, unos racistas, para que tenga claro. Don Roberto Centeno, tenemos que ir terminando sobre todo porque no sé qué pasa hoy con el sonido, que nos llega con mucha dificultad. Ah, pues terminamos. Ahora sí. Ah, terminamos enseguida. Ahora sí. Bueno, pues simplemente decirles, repetirles esto, que ayer Sánchez y su banda cometieron un delito de lesa patria. El delito de lesa patria fue condenado con pena de muerte en el proceso de Nuremberg. Hoy probablemente no sería pena de muerte, sino que sería, bueno, una condena de provita. Y aquí lo que me pregunto, que ayer cuando se dijo que se cedían las competencias de inmigración a Cataluña, cosa que es totalmente anticonstitucional, la pregunta que me hago, no termino, ¿dónde están el rey y las fuerzas armadas? Amén. Amén.